¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Un día de esto me voy a poner así como gomina. Ah, ¿sí? No tengo. No tengo suficiente. Se está cayendo la chapa. Ya se cayeron hace rato. ¿Todo bien? Tengo que hacer más irshasana, ¿no? Así dicen, ¿no? Así dicen, sí, sí, sí. Me acuerdo que se decía eso, es verdad. Sí, sí, así la energía fuye hacia la cabeza. Mirá que yo he dado clases bastante tiempo de aero-yoga, y en aero-yoga estamos, viste, colgados de columpios. Sí, 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 sí. Cabeza abajo. Y no, no, no ha funcionado. La barba sí crece, pero para arriba no. No crece, no crece. No sé, algo pasa y hay como una especie de dirección única. Sí, viste, todas estas cosas que van creando en el mundo de yoga, que si haces tal posición, tal postura, vas a tener más longevidad, vas a funcionar más en esto, más en lo otro. Y bueno, y uno ahí, la zanahoria enfrente, y le da, le da, le das. Yo te conté que te he hecho algunos experimentos en el mundo de yoga, de la ducha fría, se van a rir muchos, ¿no?, en los testículos. Sí, 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 yo lo hice también, esa de Van Lise, ¿ves? Es la misma, sí, 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 de los libros hay un montón ahí. Sí, 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 yo te he contado que hice esa e hice otras peores también. Sí, la... El Bashroli. El meter la lengua... No, 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 Bashroli es cuando metes la cánula... No lo quieras, sí. Yo, bueno, yo hice, no me acuerdo cómo se llama, el tomar la infusión salada... Ah, sí. La boca, después hacer como un ayuno, y bueno, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Es uno de los Dautis, pero para vomitar o para, digamos, defecarlo. Vomitar, vomitar, vomitar. No, perdón, era para defecar, defecar era como una limpieza colónica que tomaba agua salada, tibia, con una serie de movimientos y una limpieza colónica. Sí, yo lo hice también. Te vas por el inodoro, viste, y después tenés que comer arroz una semana. Sí, ese se llamaba, creo que, varizar a Dauti. Porque el otro, el de vomitar, si no me equivoco, era el Batman a Dauti, me parece. Creo que sí, creo que sí. Y bueno, tal vez lo más extremo que hice, y esto fue un ayuno a lo sumo de 36 horas, más no, pero bueno, otros han hecho otras cosas que son más extremas, y a veces buscando ya saber qué, ¿no? Yo hice lo de la lengua que vos decís también, sí, y la metí, la metí ahí detrás. Se quedó enganchada y todo. Me da impresión. A mí también, a mí la primera vez que lo... Yo estaba al principio, porque tenés que estirar el frenillo, viste, debajo de la lengua que está el frenillo. Sí, sí, sí. Bueno, tenés que ir entrenando, empujando la lengua con los dedos, y trabajándola para que el frenillo ceda. Cuando cede lo suficiente, la lengua se va enganchando en el paladar blando, viste, que tenemos un paladar duro, y atrás el blandito. Ese paladar blando va aflojando, y llega un momento que en el paladar blando vos la lengua la haces así, y la metés. Y donde la metés, y metés suficiente lengua, queda enganchada. Queda enganchada. Y bueno, nada, sentís como si hubieras metido la lengua en un agujero ahí arriba. Sí, porque la vas empujando así, para ayudar al principio. Después con el tiempo, se afloja tanto que vos así, oí así, podés hacer, y la metiste. Pero lo practiqué pensando, claro, como dicen los textos, que cuando lo haces, estás en un estado de que nada te afecta, ataraxia, nada te afecta. Los textos dicen que podés ver a la mujer más hermosa y no te afecta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que además, jugás con el néctar que desciende del Saharara, y estás en un estado de, como suspensión, que los yoguis se pueden enterrar bajo, o sea, bajo tierra, se meten en catalepsia. Bueno, no pasó ninguna, ninguna de esas cosas pasó. Y después lo dejé de practicar, porque yo lo practicaba... Que estimulas la pituitaria. Claro, claro, porque se supone que vos haces así medio con la lengua, y se dice que ordenías, ordenías esa glándula. Yo lo practicaba porque hacía Kriya Yoga, pero no el Kriya Yoga del Hatha Yoga, sino el Kriya Yoga de Yogananda, pero no el de Yogananda tampoco, sino el de la Jiri Mahasaya, que era el maestro del maestro de Yogananda. Y se usaba esto. Pero después lo que me di cuenta es que, ¿viste la apnea de sueño? Que cuando vos dormís, muchas veces al relajarnos al dormir, el paladar blando se ablanda mucho, porque es un músculo, y entonces haces, haces... Se te pega y queda... Te ahogás, ¿viste la apnea de sueño? Entonces, yo reflexioné, si yo meto la lengua y voy aflojando el paladar blando, después voy a tener más apnea de sueño, me voy a dormir y voy a estar ahogándome. Y si lees en la autobiografía de un yogui, Sri Yukteswar, el maestro de Yogananda, roncaba a lo loco. Entonces, yo atando a cabo digo, no, voy a parar con esto porque voy a terminar con una especie de dormir todo el tiempo. Y lo dejé. Es que se ablanda, el paladar blando se ablanda. Sí, sí, sí. Las cosas que por ahí ha hecho uno, ¿no? Sí. Lo de la cánula, te digo, no lo volvería a hacer, ¿eh? No, porque fue... Fue heavy. Fue heavy porque lo hice de una manera tan inconsciente porque era, no sé, joven en el sentido adolescente, ya un poco más grande, y lo hice con mucho riesgo y sin cuidados y me podría haber pasado cualquier cosa. Bueno, Pablo, ya se unieron unos cuantos. Tenemos a Sergio Tejada, a Silvia, Yoga Iskra, Iskra, ah, ella es de Venezuela, una gran profe de Venezuela, y bueno, acá estamos, vamos a comenzar con esto, ¿no? que la historia, la engañosa historia del yoga, un tema fuerte, un tema fuerte, un tema fuerte, uno no quiere con esto desacreditar nada, sino simplemente, esto es una investigación, ir hacia la fuente, hacia los orígenes, de lo que uno practica, Pablo es profesor de yoga, yo también, y bueno, yo como curioso, vos también curioso, uno fue indagando, ¿de dónde viene esto? ¿cómo es esto? Yo quería arrancar, yo tenía un maestro, que fue mi primer maestro, que decía, no sé si estás de acuerdo a vos, Sebastián, lo peor que le pasó a yoga, fue haber llegado a Occidente. ¿Están así? ¿No están así? Mirá, como bien dijiste, como, sí, decime. Me gustaría agregar también de, hoy este yoga que vemos, tan estético, que se vende, que entra, como tú, por todos lados, que parecen todos artistas del Circo de Soleil, no tiene nada que ver con el yoga de sus orígenes. Sé que esto es un poco de marketing, que vende, que todos quisieran ser artistas del Circo de Soleil, y colgamos desde arriba, que en sí son asanas, posturas, y bueno, pero yoga es algo mucho más abarcativo, o apunta a otra cosa. Claro, claro. Mirá, la pregunta que hiciste al principio, o que contabas que este maestro te decía, que lo peor que le pasó al yoga es llegar a Occidente. Mirá, si lo comparamos con el cristianismo, cuando estaba Jesús, Jesús era un judío, en un mundo judío, y casi que hubiera terminado todo en ese mundo, si no fuera, porque hubo un tipo, Pablo de Tarso, que estaba más helenizado, tenía más esta cultura griega, y fue llevando, traduciendo ese judaísmo de este rabino llamado Jesús, hacia el mundo pagano, a los gentiles y a todo el mundo. Entonces, alguien podría decir, lo peor que le pasó al mensaje de Jesús, es que lo agarrara Pablo, Pablo de Tarso, y lo estuviera repartiendo por todos lados, porque mirá el desastre que hicimos, vos vas a una iglesia hoy, y no tiene nada que ver con el mensaje de ese Cristo original, o Jesús original, no Cristo, Jesús. Pero, también podemos pensar, que la mejor manera de que algo se perpetúe, es que cambie. Hay una canción, de un grupo de Hard Rock, que se llama Cinderella, que dice, The more things change, the more remain the same. Cuanto más las cosas cambian, más se mantienen. Sí, no sé si, sí, no, está bueno lo que decís, porque de repente, si, todo esto que por ahí vas a contar, no hubiese sido tocado, lo que es el yoga, no sé lo que soy, y no hubiese sufrido los cambios que hoy tiene, en sí, esos cambios, se pueden ver como positivos. Claro, nosotros lo hicimos chicle, o sea, lo hicimos polvo, al yoga original, lo deshicimos, lo volvemos a reconstruir, lo mezclamos, pero en todo eso, en el fondo, quizá lo ayudamos a mantener vivo, o a mutar, a mutar hacia algo interesante. Por eso, lo que estamos planteando en esto, con esto de la engañosa historia del yoga, es que, obviamente, este yoga no es el yoga de los yogis de las cavernas, pero tampoco es una mala cosa, al revés, es una especie de receptáculo, donde nosotros, los occidentales, hemos volcado muchas cosas, hemos volcado nuestro cristianismo, nuestra mirada del mundo, nuestras ansias, nuestras búsquedas, hemos volcado la New Age, con este movimiento hippie fallido, bueno, un montón de cosas, están ahí metidas en cada una de esas prácticas, por eso, por más que haya tomado cosas, como ahora contaremos, de la gimnasia occidental, por más que haya sido en algún momento, un oportunismo de Krishnamacharya, de querer sobrevivir simplemente, y mantener hasta vivas sus tradiciones, mixturándolas, mezclándolas con otras cosas, en el fondo, permitió, que muchos de los que en Occidente, estaban cansados de su cristianismo, de su religión, o desengañados, o hasta ateos, encontraran un lugar, donde a su modo, agregándole otros elementos, pudieran encontrar una vía, un camino, y yo creo que es ese, pasar de los años, donde vos, yo, como profesores, y más y más gente, vamos volcando lo nuestro, la vamos vivificando, porque vos sos un profesor, que te interesa ese tipo de cosas, entonces vas a aportar, para vivificar, para que eso sea un camino de vida, y no solamente gimnasia, habrá otro que no, que al revés, le importa poco, y se queda con la gimnasia, pero gente como vos, como yo, y millones que debe haber así, vamos haciendo de esto, como una especie de, por así decir, de religión de ahora, más adaptada, a los tiempos que corre. Para mí, en un principio, desde lo que yo aprendí, mi ABC fue Patanjali, el Ashtanga Shadhana, que él había dejado, supuestamente había modificado, para mí era mi ABC, para mí, todo lo que él planteaba, debía estar en una clase de yoga, ese era mi, digamos, mi principio, digamos, lo que es, todos sus ocho angas, digamos, después, bueno, había otra cosita, vos qué opinás de eso. Justo me puse a tomar agua. Ahí, lo que hacemos, es mezclar cosas que ocurren en distintos tiempos, porque, por ejemplo, Patanjali, más o menos se data en el 300 antes de Cristo, o 300 después, entre esos tiempos. Como bien decís, es una codificación, es una codificación, una recopilación de, de más o menos, las prácticas que había en el momento, ese yoga, ya venía, como una palabra que aparece, hasta en los Vedas aparece, y luego en los Upanishad, pero nada que ver con el sentido que hoy le damos. Ese yoga, quizá tenía que ver con, por ejemplo, en la época védica, védica, o sea, 1500 antes de Cristo, significaba uncir, cuando vos enganchas un arnés al caballo, para engancharlo a un carro, por ejemplo, de guerra, pones tu caballo, le enganchas un arnés, para que el caballo tire. Bueno, eso era yoga, yoga era sinónimo de guerra. Cuando vos decías, voy, en sánscrito decías algo así como, voy a hacer yoga, quería decir, voy a uncir mi caballo, para, este, poder ir a la guerra. Entonces, y de ahí viene la palabra yugo, ¿o no? Claro, 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 tiene una raíz, sí, sí, tiene una raíz similar, sí, filológicamente se conecta. Entonces, esa misma palabra sigue en el idioma, sigue dando vueltas, pero cada vez va cambiando sus acepciones. Con el tiempo, los Upanishads ya empiezan a entender quizá yoga como un estado de unión, pero a otro nivel, porque si unís un caballo a un carro, bueno, también podés, no sé, unirte vos a tu esposa. Es decir, el yoga ya empieza a ser, con el correr de los siglos, otras cosas. Y, por ejemplo, cuando llegamos al Bhagavad Gita, cada capítulo del Bhagavad Gita se llama yoga. Bhakti, yoga, jnana, yoga, karma, yoga. Pero no tiene nada que ver con ninguna postura. En ese momento, Bhagavad Gita, no había ninguna postura dando vueltas. Ninguna. En Patanjali, tampoco. Patanjali, cuando habla de asana, viste, yaman, yama, asana, pranayama. Bueno, asana significa asiento. Asiento. Entonces, es sentarse, posturas de sentado. Eran las posturas meditativas. Ninguna otra. Luego, con el tiempo, va habiendo un desarrollo de eso, y van apareciendo sobre todo en el siglo XII, XI, por ahí, o sea, a mediados, o sea, por el año 1000, 1100, 1200 de nuestra era, empieza a aparecer con fuerza el movimiento tántrico, que es como una especie de rechazo ante lo védico, y ante el budismo también. Porque vos acordate que estaba inicialmente allá al 1500 a.C., es cuando descienden los Arios, 1500 a.C., bajan los Arios, que era un pueblo del norte, de las estepas, un pueblo ganadero, un pueblo que vivía de llevar su ganado, por lo tanto, no miraban a la tierra, sino que miraban para arriba, miraban si llovía para su pasto y su ganado, y tenían dioses del cielo. Tenían dioses como Indra, Varuna, los Ashwins, dioses que tenían que ver con el rayo, con el trueno, como si fuera Odín, ¿viste? Odín, Thor. ¿No son los Arios de lo que era la región de Alemania? Los alemanes, cuando querían buscar, los alemanes no tenían esa historia como para querer inventarse algo potente, entonces, fueron indagando, y finalmente llegaron a la idea de que esos Arios, que ellos descendían de esa raza que venía del norte, esos Arios. Pero nada que ver. Bueno, sí. Bueno, en realidad, en realidad estos Arios se van asentando, bajan de esas estepas de Asia frías, y se van asentando en toda la zona mediterránea, y se van mezclando con las culturas. Entonces, en Alemania también lo habrán hecho. Pero estaban mezclados. O sea, en la India, ya había gente, en esa época, y había ciudades muy desarrolladas, como Mohenjo, Daro y Jarapa. Jarapa. Sí, eran ciudades. Sí, según escuché a unos, digamos, arqueólogos, dice que tenía, no sé si era verdad, que había como hasta desarrollado partes eléctricas. Eléctrico, no sé. Digo, perdón, no sé cómo había postes eléctricos que habían encontrado, no sé si algo, algo raro así, pero bueno, por ahí tengo mala información. Eso no sabría decirte, me parece demasiado avanzado para la época, pero bueno, no sé qué, no sé qué investigación es esa, no la conozco. Pero, que había acueductos, cosas que después en el mundo romano se iban a ver, recién en el mundo romano, estaban acá. O sea, eran ciudades muy avanzadas, pero parece que, de alguna manera, algunos dicen que se secó el río Saraswati, y por eso esas ciudades como que fueron abandonadas. Entonces, cuando bajan los arios, se encuentran con estos pueblos ya en esa decadencia, y eran pueblos más oscuros, de piel más oscura. Por eso eran drávidas, por eso la casta más baja de la India, de las cuatro castas, la de los sudras, suele ser de piel más oscura. Mientras que vos ves los brahmanes, no es que sean blancos, pero son cobrizos, pero más clarito. Entonces, bajaron los arios, y se empezaron a mezclar. Estos drávidas eran más matriarcales, porque eran agricultores, cuando vos sos agricultor. ¿Era una cultura matriarcal? Sí, porque toda cultura que es agricultora, tiende a ser más matriarcal que una cultura ganadera, porque cuando vos tenés plantas, vos mirás para abajo, y te importa la tierra, y te importa la semilla que dé fruto. Entonces, pensás en términos de surco. Surco, metés semillas, tapás, después de un tiempo sale la plantita, del cielo cae el agua, y niega. Pero, digamos, a nivel matriarcal, ¿no es que dominaba a la mujer? Bueno, en toda cultura matriarcal, la mujer tiene mucho más injerencia que el hombre, o por lo menos tiene una injerencia importante. Porque es así, mira, funciona de esta manera. Cuando vos querés sembrar la plantita, y pensás en la tierra como un surco, de ahí a pensar que la mujer, la mujer, de repente, le aparece una barriga así, y por el surco, sale un bebé, como la plantita, está todo conectado. Vos decís, igual que la tierra, y además, mira qué cosa, mira qué cosa, el esperma, que es como esas gotitas, al igual que la lluvia que cae del cielo, al nutrir la tierra, igual que mi esperma con la mujer, entonces, empezás a conectar y decís, la tierra es la mujer, el hombre es el cielo, porque de ahí viene la lluvia, al igual que mi esperma. Entonces, se empieza a crear una cultura donde la mujer es importante, y aparece la idea de la diosa, como importante. Todas las culturas matriarcales tienen la diosa, ¿no? y el macho se convierte en el cornudo, ¿no? En el fauno, en el como pan, ¿viste? El dios pan, que tiene cuernos, que de ahí viene nuestra idea de diablo, con cuernos, cola, y patas de cabra, porque es cabruno. Entonces, el macho es el macho fecundador, normalmente tiene falo grande, un falo grande, como Briapo, por ejemplo, en Grecia. De la misma manera, le pasaban a los dioses olímpicos, que cuando, griegos, que cuando llegaron, desterraron a los dioses y a las diosas, como Hecate, por ejemplo. Bueno, acá pasó lo mismo. Entonces, de alguna manera, se mixturaron, se mezclaron. Entonces, los dioses védicos empezaron a mezclar con estos dioses matriarcales, y lo védico dominó. Absorbió muchas cosas, o fíjate que Shiva, que es el gran dios de los yoguis, los que venían del norte, traían una versión, que luego fue interpretada como Shiva, que era Rudra. Rudra. Que es pelirrojo, porque ellos eran del norte, entonces eran más blancos. Y eso fue lo que se mezcló con el Shiva, que ya existía en estas culturas matriarcales, por eso vemos ese proto-Shiva, en esas figurillas, donde aparece así como meditando, en una postura que pareciera una postura. Pero esa marca en arcilla, no es ninguna prueba de que se hiciera yoga. Nadie hacía yoga, tipo, ah, vamos a hacer posturas de yoga. No, lo único que tenemos es esa marca de ese dibujo, en tres versiones distintas, y se acabó, no hay más nada. Con cuernos. Sí, sí. Entonces, esto se dice que, constituyó una cultura potente, pero esta cultura, poco a poco, empezó a generar una especie de, de, de guerreros, héroes, que querían salirse, de, de esto, que eran como los sramanas, sramanas. Los sramanas, se salían del grupo y se iban a vivir como a la montaña, porque eran como los guerreros que querían ir a entrenarse ahí, formaban comunidades, algunos se dejaban el pelo largo, como después fueron los yoguis, otros se rapaban por completo la cabeza, eran los tipos los que rompían con la sociedad. Esos son como los proto-yoguis, muy proto, ¿no? Que van abriéndose, yéndose a la montaña, yéndose al bosque, yéndose lejos. Entonces, con el correr del tiempo, va, todo este pensamiento védico, van apareciendo, por ejemplo, los Upanishads, ¿no? Que son unos textos de esta gente que se va a los bosques, y dice, a mí no me interesa estar en las ciudades, donde hay que hacer sacrificios continuamente, contratar sacerdotes, es todo un lío, ¿no? Y prefiero irme tranquilo al bosque, y ahí mismo, en mi interior, reproducir todo ese ritual adentro. Esa es la idea de los chakras después. Los chakras es, es como si yo te dijera, Sebas, mira, te tenés que ir a vivir a la montaña, no podés ir a misa, no podés ni bautismo, ni comunión, ni nada. Tenés que inventártelo adentro tuyo. ¿Y vos qué haces? Bueno, vos repetís lo mismo, te inventás una mesa interior, con una copa, con un, con una hostia, con todo lo que hay ahí, pero dentro. Y escribís unos textos que, más o menos, desarrollen esas ideas. Esos son los Upanishads. Entonces, esos Upanishads están ahí, potentes, para esta gente, por otro lado, lo védico, y de repente aparece en escena, Buda. 600 antes de Cristo. Aparece Buda, y Mahavira, al mismo tiempo, que son los shainistas. Buda, y Mahavira. Y Buda lo que hace, es decirle, a toda la gente, dejen de ir a los, a los sacrificios, hagámonos todos, no hace falta ser, ni ningún místico, ni nada. Todos podemos tener acceso a esto, no hay dioses, no se preocupen por los dioses, olvídenlos, vamos a hacer una práctica de silencio interior, concentración, y toda la India se hizo budista. Entonces el Buda, lo que proponía era, olvidar la idea de, yo soy un yo fijo, un Atman, su doctrina era la de, An-Atman, sin alma, sin yo, o sea, Sebas no existe, Sebas es solo una sensación, decía el Buda, pero el hinduismo, el hinduismo védico, no, o sea, no, no, Sebas existe, y Sebas puede alcanzar, ¿no?, estadios más profundos. Entonces, el Buda tuvo un éxito terrible, toda la India se volvió budista, genial, pero poco a poco, la India quiso regresar a sus fuentes, porque pasa lo que siempre pasa, y yo te digo, mira Sebas, la iglesia no importa, deja la misa, ni siquiera te vayas al bosque, no existís, o sea, el yo no existe, todo es ilusión, este, quédate en tu ser y nada más, oye, llega un momento que me vas a decir, pero ¿sabes qué pasa Pablo? Yo quiero, no sé, rezarle algo, cantar un cantito, un mantra, claro, yo quiero, no sé, un santito, dejame hacer algo, y la gente empezó a pedir eso, ahí empezaron a aparecer, por ejemplo, Shankara, Shankara, un pensador, este, hindú, que dijo, voy a hacer una cosa, dijo Shankara, voy a tomar todas las ideas del budismo, que tienen tanto éxito, le voy a agregar un toquecito de hinduismo, y lo voy a vender como hinduismo, mira, entonces lo logró desterrar al Buda, y, claro, claro, porque según tengo entendido, solamente el 1% de la India es budista, nada más, actualmente sí, pero en su momento no, en su momento había cubierto todo, mirá vos, ahora el budismo, cuando pasó esto de Shankara, cada vez la India recuperó más su hinduismo, y el budismo acabó en Tíbet, en Birmania, en Japón, China, pero no en la India misma, entonces, para hacerlo corto, Shankara empezó a recuperar terreno, después vino, este, Ramanusha, que dijo, bueno, ya esto que presentó Shankara está bien, pero vamos a bajar un poquito el nivel, vamos a cantar unos cantitos a Vishnu, ¿no? que Shankara no hablaba de eso, yo sí, Vishnu, cantemos cantitos, hay un mantra, que es el Om Namó Bhagavateva Yutevaya, y el Om Namó Narayanaya, y después vino Madhua, que todavía más dualista, y dijo, no, no solo es Vishnu, es Krishna, Krishna, así que vamos a cantar a Krishna, porque ya hay historias de Krishna, y ahí aparecen los Puranas, los Puranas eran, son escritos donde está la mitología de la India, entonces empieza toda la India a llenar de colores otra vez, y ahí poco a poco va surgiendo el Tantra, porque el Tantra es el resurgir, que nunca desapareció, de esa cultura matriarcal, original, que en el fondo es siempre el quiero adorar a mi santito, quiero hacer cosas acá con las manos, no me vengas a hablar de un Dios sin forma, que está allá arriba. Digamos, acá haremos que a veces uno canta y lo relaciona con el sexo, pero es una filosofía, una forma que tiene texto profundo también. Es que mira, cuando hablamos de la cultura matriarcal original que te dije, ahí lo que tenés es un sexo real, tenés un sexo de que el Dios cornudo, tiene relaciones con la diosa, y hacen la tierra fructífera, y en algunos casos, el Dios cornudo, que a veces era el rey, tenía relaciones con la diosa, y después de tener relaciones mataban al rey, cuando tenía cierta edad, y su sangre regaba la tierra, y de ahí se hacía fructífero. Así que había una literalidad, ahí sí era literal, y estaban estas cosas orgiásticas. Acá te pregunta Iskra, no sé si acá vas a leer, Pablo, ¿se podría decir que el budismo y los upenjás son como movimientos revolucionarios frente a la autoridad bramánica, que solo a través de ellos se podrían hacer los rituales? Exactamente. Los bramanes... Hablando acá a nivel argentino, ¿a Buda se le paró de mano a los bramanes? Yo lo comparo a Buda, ¿sabes con qué? Con Lutero. Lutero le hizo lo mismo a la Iglesia Católica. Sí, sí, sí. Lutero clavó las 95 tesis, ahí en la catedral de su ciudad, en Alemania, y se ganó un problema gravísimo, ¿y quién lo ayudó a Lutero? A sobrevivir. Ciertos príncipes alemanes, porque les interesaba sacarse de encima al poder de la Iglesia, porque la Iglesia los tenía así, asfixiados, no los dejaban ni vivir. Lo mismo le pasaba al pueblo con los bramanes, los bramanes ya te regían todo. Entonces el pueblo necesitaba que le diga, mira, vos podés, no necesitas de 800 sacerdotes que te canten 500 cantos, pagarle con vacas y no sé cuántas cosas. No, vos podés. Entonces aparece un Buda que te dice, te trae el poder a vos. Te dice, mira, acá lo tenés. Pero para hacer eso tiene que matar a todos los dioses bramánicos. Entonces algo perdiste también, porque hasta ayer vos le cantabas a Indra y a Varuna y ahora no tenés más, Indra y Varuna. Se acabó. Entonces ese es el Budismo Theravada, el primer Budismo. Y luego el Budismo también va a evolucionar en Tíbet o en China y se va a convertir en el Budismo Mahayana, que es un Budismo tántrico, porque el ser humano siempre quiere volver a cantar, a hacer cosas con su cuerpo, con sus manos, con su corazón. Entonces, bueno, volvemos a esto del siglo XII, XIII, ahí el Tantra está con toda su fuerza. Pero ya no es ese Tantra matriarcal del origen, no es esta cosa de tener relaciones sexuales. Ahora se trata de una especie de vamos a usar, porque ya pasamos por los Upanishad, los Upanishad me hablaron de lo trascendente, de trascender mi limitación humana, de llegar a algo muy grande, muy profundo, ¿no? A Brahman, ¿no? A Brahman. Entonces, el Tantra me dice, bueno, vamos a hacer eso, pero con cosas cotidianas, no sentado, meditando en silencio. Lo vamos a hacer cantando, bailando, teniendo sexo, es decir, las mismas cosas de los matriarcales, pero ahora los vamos a usar para un propósito distinto. Ya no va a ser el sexo por el sexo en sí, o para la tierra, sino que ahora va a ser para alcanzar un estado, para producir estados interiores. Entonces, ahí tenemos el Tantra y ahí surgen los textos de yoga en ese momento, más o menos eso, siglo XV, XIV, ahí aparecen Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, Goraksha Shataka, que son los textos clásicos donde aparecen posturas de yoga. Pero no aparecen las posturas de yoga que vemos hoy en una clase. Aparecen algunas. Por ejemplo, el máximo de posturas que pueden tener estos textos será 30, 40, depende de qué texto. Y la mayoría son de sentado, de meditativas todavía. Entonces, podés encontrar una Mayurasana, de repente, Mayurasana, podés encontrar una Sarvangasana, Matsyasana, Ardhamatsyendrasana, pero no vas a encontrar ni Virabhadrasana, ni Trikonasana, ni el saludo al sol. Ninguna de esas cosas. Eso aparece ahora, en el siglo XX. Mira. Entonces, sí, o sea, recientemente. Así que, aparecen estos textos y lo practican una rama dentro del tantra que se va a ocupar de estas prácticas corporales. Y siempre es con promesas, con promesas de que si haces esto vas a tener un cuerpo de diamante, que no te vas a enfermar con nada, que vas a ser súper poderoso, como lo que yo te decía de lo de la lengua. Y son textos que incluyen triyas, ejercicios de limpieza, asana, que son posturas, pranayama, pero, todos estos textos te van a hablar, si lees en el Hatha Yoga Pradipika, vas a ver que te dice, todo esto es el preliminar para el Raya Yoga. Una vez que alcanzaste al Raya Yoga, esto no tiene sentido. Entonces te están diciendo, esto no es para que lo practiques toda la vida, esto es para hacerlo un tiempo y alcanzar al Raya Yoga. ¿Cuál es el Raya Yoga? Meditar. Meditar. Te está diciendo, esto es para limpiar tus canales y no sé qué, y después poder meditar. No es necesario poder entrar por la meditación directamente. Esta es una vía, se puede. No es una vía que la elijas porque te dio ganas de hacer esto y no otra cosa. Es una vía que depende de tu familia, la orientación que tenga, el gurú que encuentres, la línea con la que te conectes y si el gurú quiere iniciarte. Porque este concepto de clases dos veces por semana, no, es ridículo por completo. No. Esto era que vos ibas a un gurú y le decías, por favor, maestro, enséñeme el, no sé, el Hatha Yoga. Y te decía, no, andate a tu casa. No, maestro, por favor, lo que sea, le traigo acá un presente. Dice, andate acá, no, no, no quiero ni enseñarte. Déjame en paz que estoy acá con mis discípulos. Y vos rogándole quizá un año, dos, y de repente te aceptaba de malas maneras, te empezaba a dar migajas. Ah, bueno, andá y practicá, así así, con la respiración y volvé. Cuando hayas logrado, vos decías, ibas a tu casa solo con esto, a ver qué pasaba. Y era como que tenías que exprimir eso a ver si le podías sacar algo. No es como ahora que vas a una clase de yoga. O sea, no existía la clase de yoga. No, así es. Además, los yoguis eran tipos locos. Un yogui era un tipo que tenía fama de tener poderes paranormales. O sea, imagínate, vos te ibas a ver al gurú este de la montaña o a la cueva. Digamos, los sidas, ¿no? Sidas. Claro, se les llamaba muchas veces sidas porque pertenecían a sectas Shaivas, la mayoría, que son de Shiva. Entonces están los pasupatas o distintas sectas que tienen sus características individuales. De ahí viene la posición de sidasana. Claro, sidasana deriva de, Shiva significa perfecto. Claro, sí, sí, sí. Por eso los sidas, los sidas que aparecen en el Yoga Sutra de Patanchali, los sidas, los poderes paranormales son las perfecciones. Es como si yo te dijera, si sos un buen cristiano, todo el mundo te va a querer porque vas a ser amable con todos. En términos hindúes se te diría, si alcanzás un estado de X nivel, vas a alcanzar el sidi de que todos te quieran. Son maneras de decirlo. Entonces, los yoguis eran tipos de temer, eran locos porque vos te ibas, claro, te ibas con este gurú y eras el pirado, el que tenías que rogarle y te convertías en un paria que estabas ahí en la montaña con unos locos que bajaban de vez en cuando al pueblo y cuando bajaban todos le tenían miedo, no vaya a ser que los maldigas, ¿no? Y que las mujeres te pedían, por favor, que las bendigas para tener hijos, ese tipo de cosas, como el chamán. Y quedabas medio loco a veces, ¿eh? Porque estabas ahí arriba, muchos yoguis fuman gamcha, ¿viste? Con el chilum, ¿sí? Marihuana, pero marihuana potente. Son estos que vemos en la India todos pintados con una ceniza blanca, con rastas, ¿no? Eso, 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 sí, en distintas variantes según la secta que tengan, pero sí, son esos. Los que fuman marihuana suelen ser los de Shiva, porque después hay otros parecidos que son de Vishnu, que suelen tener acá como una B corta, esos son de Vishnu, los de la diosa suelen tener una mancha roja y los de Shiva que son estos horizontal, el tripundra. Pero bueno, estos tipos, estos tipos hacían esto que te digo, hacían prácticas como, no sé, pranayama, asana, a veces estas asanas como, bueno, anda y hace mayurasana, te decía tu gurú que te enseñé, mezclala con este pranayama y vuelve dentro de un año. Y vos le dabas duro con eso. Y podía producirte cambios, no, pero te lo tomabas muy en serio. Eso es lo que había en la India. Ahora, ¿qué pasa? Llegan a la India, los hindúes tuvieron invasiones de musulmanes, luego vinieron los ingleses, los franceses y los portugueses. ¿Mongoles o no? Y los mongoles también, los mongoles, que se hicieron musulmanes también, que se hicieron musulmanes. Entonces, primero tuvieron a los árabes y después tuvieron estos occidentales que los ingleses ya sabés que llegaron y dijeron, bueno, muchachos, les hacemos una propuesta de poner acá una empresa que era la compañía de las Indias Orientales, una empresa y apactaron con cierto rey porque estaba todo dividido por reinos, muy ricos, todos muy ricos, nada que ver con la pobreza que se piensa ahora. Y aunque los árabes ya con sus guerras que habían tenido con los propios hindúes en rebeliones habían dejado el país un poco más pobre. Y cuando vinieron estos ingleses primero se pusieron como empresa, estuvieron como unos 100 años así y después un día dijeron, bueno, vamos a hacer unos manejes, vamos a tratar de enfrentar algunos reyes entre sí, debilitando algunos y en suma nos vamos a quedar con nosotros con todo el país. Y se quedaron hacia el siglo, hacia 1800, no, 1700, 1700 y algo, porque creo que entraron en 1600 y algo como empresa, en 1700 y algo fue que se quedaron con todo y bueno, no, puede que me equivoque las fechas, pero bueno, digamos eso, no las tengo tan presentes. Se quedaron con todo el país, los ingleses, después se sumaron los franceses que se quedaron por ejemplo con la isla de Pondicherry y los portugueses con la zona de Goa, los ingleses, sí, es la famosa Goa de la música electrónica, Goa Trans y bueno, se quedaron ahí los ingleses e impidieron, como siempre pasa cuando se conquista un país, se impidieron el hecho de todo lo que sonara nacionalismo. Entonces, cualquier, no sé, arte marcial no se podía practicar y el arte marcial de los hindúes es el Kalari Payatu, Kalari Payatu, que se parece mucho a las posturas de yoga. Entonces estaba prohibido, se usan espadas, se usan escudos, varias cosas, estaba prohibido. Entonces, los hindúes solamente, viste, tenían que obedecer a los ingleses, los ingleses tenían mucho poder también asociándose con la sociedad teosófica, la sociedad teosófica era una sociedad inglesa que la había generado Madame Blavatsky y el comandante Olcott. Algo ha leído, sí, sí. Claro, y ellos empezaron a crear toda una especie de gran teoría de que los arios que vinieron del norte trajeron una gran información que ayudaron a despertar conciencias, una sabiduría a los pueblos grávidas. Entonces, les empezaron a hacer la cabeza a los hindúes de que ahora de nuevo estaban viniendo los blancos. Como ven, volvemos a venir, somos los mismos arios y ustedes son los negros, nosotros les vamos a enseñar, por lo tanto, tienen que obedecernos. Entonces, tanto les metieron eso en la cabeza que los hindúes empezaron a pensar, es verdad, estos tipos, fíjate, construyen ferrocarriles, tienen poder económico, tienen armas, tienen de todo, son mejores que nosotros, nosotros somos unos cuadrados y compraron esa idea. Y cuando vos como pueblo compras esa idea, le decís, acá estoy, esclavo. Te entregás. Te entregás. Entonces, para Occidente, los ingleses los veían así, los hindúes eran brutos, eran monos, y los yoguis eran chamanes locos. ¿Por qué? ¿Qué hacían los yoguis para ellos? Bueno, tragaban sables, se ponían sobre camas de clavos y demás. Porque también eso es una práctica musulmana. La idea del faquir, faquir es musulmán, la palabra. Entonces, normalmente se lo homologa con lo hindú, y se dice, ah, mira, ese es un faquir, queriendo decir un yogui. En realidad, estás hablando de un yogui, pero lo estás llamando como un musulmán. Claro, porque uno tiene la imagen del hindú con el turbante, que son los Sikhs, ¿no? ¿Eso? No, lo que pasa es que, mira, los Sikhs usan turbante, es verdad, toda la vida, lo tienen como obligación, pero los hindúes también usan turbante, sí, y los musulmanes también usan turbante, son diferentes entre sí, pero los tres usan turbante. No en todas partes de la India usan turbante todo el tiempo, pero en muchas partes, si lo ves a Krishna, muchas veces aparece con un turbante. Mira, sí, es verdad. Entonces, aún las personas más pobres, un agricultor hindú, él tiene su turbante, se usa mucho esto de envolverse la cabeza. Mira. Bueno, en realidad, todas las culturas antiguas lo suelen hacer, hasta la propia cultura occidental, bueno, digamos, judía, se tapaban la cabeza, así como los árabes, los hombres también, conturbante. Entonces, estábamos con esto de los ingleses, veían a los hindúes como brutos, entonces, cada tanto, de repente, se llevaban un hindú hacia, no sé, Londres, y lo mostraban en una fiesta, como diciendo, miren los monos que tenemos allá. Y traían uno que, no sé, se acostaba en una cama de clavos, o se tragaba un sable, o tragaba una gaza como se hace en el yoga y se la saca. O sea, los hindúes se morían de hambre y podían hacer lo que fueran con tal de que les dieran como un monito algo para comer. Entonces, el occidental se acostumbró a pensar, estos son unos brutos, es verdad que tienen tierras así como para investigar, con todos estos cuentos de Rudyard Kipling, este, ¿no?, que contaba de ahí de las aventuras por esos lugares insospechados o que todavía no habían sido descubiertos de la India profunda con los elefantes, pero estaba esta idea de los brutos. Entonces, eso era lo que se entendía por, no yoga, sino por faquires. Esa era la idea que había en el siglo XVIII, y gran parte del XIX. Pero, en un momento aparece este hombre Krishnamacharya, siglo XIX, él vivió desde 1880 a 1989, casi 100 años. Bastante. Bastante. Y Krishnamacharya era un tipo que estaba súper muerto de hambre, un brahman que era culto en distintas cosas, era astrólogo, era músico, distintas cosas, y se moría de hambre mal, mal, no tenía, apenas tenía un taparrabo que se lo hacía con el sari de su esposa. Se le cortaba un pedacito de sari, le decía, dame un pedacito de sari que me voy a hacer un taparrabo que tengo, lo tengo que lavar el otro que tengo. Entonces, él lo que dijo es, tuvo la oportunidad de acercarse a los ingleses y darles como esto, vamos a entretener un poco los ingleses. Lo convocaron y dijo, bueno, voy a tomar un poquito del Calaripayatu que conozco, lo voy a mezclar con algo de lo que sé de las posturas de yoga que yo sé de este, decía él, de este, no sé, Hatha Yoga Paradípica y armó un producto para entrenar a los soldados ingleses y les encantó. Entonces, él tomó algunas cosas de la propia gimnasia que hacían los ingleses, esa calisteña de levantar y bajar los brazos, ese tipo de cosas, lo mezcló con el Calaripayatu, lo mezcló con los asanas de yoga que él conocía, sacó un producto, tuvo mucho éxito y empezó a viajar por toda la India con sus discípulos como Yengar, Yengar era uno de ellos, Patavijóis era otro, después se sumó Indra Devi, que bueno, ella era más alternativa que iba y volvía, no era tan discípula, discípula, y viajaban por toda la India, empezaron a hacer como torneos, como si hicieran de karate, como de karate, lo mismo, hacían demostraciones, no sé, estirando las piernas, poniéndose la otra detrás de la cabeza, y los ingleses empezaron a ver eso como estos monitos hacen algunas cosas bastante extrañas y potentes, ¿no? Pero siguen siendo monos, porque miren lo que hacen, una pierna, un inglés no se pondría la pierna ahí detrás de la cabeza. Todo esto venía así hasta que vive Cananda, en, esto fue en, a final del siglo diecinueve, 1800 y algo, que se hizo el primer parlamento mundial de las religiones, y se hizo, si no me acuerdo mal, en Inglaterra, si no era Inglaterra era Estados Unidos, pero creo que era Inglaterra, entonces, gente de todas las religiones se ponen ahí y viene el Vive Cananda, discípulo de Ramakrishna, y Vive Cananda le gustaba mucho el Vedanta, entonces, él era muy culto, y llega al Congreso ahí, al Parlamento, y todos esperaban encontrar un mono que hablara, o no hablara, y empezó a hablar prácticamente de filosofía, era muy inteligente Vive Cananda, así que supo adaptar el mensaje a términos muy cristianos, y los dejó locos, por primera vez vieron algo de la India que nunca habían visto, y ese fue el inicio de la entrada a Occidente de lo que, o sea, él fue la puerta por la que se metió todo. Vive Cananda era discípulo de Ramakrishna? Sí, era el discípulo preferido de Ramakrishna. Bueno, si lo leí, me encontraste vos que lo trataba mal, muy despectivamente, porque era, era, digamos, analfabeto Ramakrishna, y después terminó siendo discípulo. Sí, aún siendo discípulo lo trataba mal, porque lo veía a Ramakrishna de nuevo como un monito, y a él como la crema y la nata del saber. Sí, sí, sí. Es verdad que él sabía más, pero Ramakrishna era un místico muy profundo. Pero Narendra, se llamaba él, Narendra Nat Gupta, después se pasó a llamar Vivekananda, él se consideraba como súper especial. Entonces, cuando fue a este parlamento dejó a todos locos, todos locos, y fundó unos centros en Occidente. Traduciéndolo, hoy por hoy tenía oratoria, digamos. Tenía, mucha labia, mucho chamullo. Y fue fundando Ashrams, que lo, fíjate cómo lo llamó, Ramakrishna Mission, la misión Ramakrishna. Mission era lo que fundaban los sacerdotes cristianos en Oriente, iban a fundar misiones, como la película La Misión, la de De Niro, la de De Niro, bueno, La Misión. Bueno, él dijo, yo voy a usar el mismo formato que ellos, el cristiano. Entonces, fundó la Ramakrishna Mission y fundó Monjes y Monjas. Y las monjas y los monjes se vestían muy parecido a los occidentales. Entonces, es como que el producto les gustó a los occidentales porque dijo, este código lo entendemos. El de poner la pierna acá atrás, no, pero este tipo sí, porque nos está hablando de filosofía y muy profunda. Y es lo mismo que nos dice un Heidegger. Entonces, nos gusta. Bueno, en la siguiente vuelta, siguiente congreso que se hace, que fue hacia 1910, por ahí, va Yogananda. Yogananda hace lo mismo, se pone el mismo turbante que Vivekananda, quiere ser Vivekananda también. Y le va muy bien también. Hace todo un tour por todos los Estados Unidos, hasta conoce al presidente de los Estados Unidos, distintas cosas. Yogananda era como el showman, súper mediático. Era como el menem del yoga. Y entonces, también fundó un montón de cosas y se quedó. Y así, la cosa empezó a prosperar, estamos hablando de 1930, por ahí. Ya después viene todo esto del desengaño con las guerras de Vietnam, en 1950, me parece que era, y hacia los 60. El desengaño Vietnam, Movimiento Hippie, Beatles, que van a Oriente, se encuentran con Maharishi Mahesh Yogi, Meditación Trascendental, Farrah Fawcett, y todas estas actrices y actores se hacen, se quedan encantados, vuelven enloquecidos, psicodelia, y ahí, otra puerta, los Beatles fueron la puerta para que entrara todo lo demás. Y ahí entraron todos, vinieron todos los yogis de todos los colores, ahí pudo entrar este yoga también físico, porque ya había una aceptación de todo esto, o sea, cualquier cosa que viniera de India ahora era mágico, mágico. Entonces ahí aparecen, bueno, Iyengar, Patavi Joyce, Indra Devi, estaba la escuela de Kubalayananda que era más física, Sivananda, y fíjate lo que hacían, Sivananda, Kubalayananda, les interesaba mucho la investigación física, era que los médicos te pongan acá electrodos y en la cabeza para ver si cuando estabas haciendo tal pranayama cambiaba tu ritmo cerebral, o sea, si era una especie de nada místico, ahora tenía que ser todo físico. Después, entonces se abren las puertas para que aparezca Vishnu Gosha, el hermano de Yogananda, que era físico-culturista, y de ahí, discípulo de Vishnu Gosha está Vikram, el famoso Vikram tan controversial, que era el discípulo de Vishnu, y ahí ya venden lo que sea, o sea, llegan a Occidente y cada uno se va adaptando a lo que hay y te va armando un circo a medida. Entonces empiezan a aparecer muchos yogas blancos, todos los yogas en Occidente son blancos, hablamos de que el yogui de la India es el chamán, es el loco, es el brujo, el que te puede maldecir, pasó de ser eso, y cosa de hombres además, hacer algo propio de mujeres y blanco, porque una clase de yoga la gente muchas veces se viste de blanco y te dicen no te vengas con ropa oscura, viste que te dicen en algunos lugares, y vamos a luz, luz para todos, sintamos la luz, o sea, todo lo contrario de lo que es en India originalmente, pero Krishnamacharya armó ese producto y luego sus discípulos y Yengar y Patavi y Joyce los dos, fíjate, todos los problemas que han tenido los gurús acá en Occidente y Yengar lo han criticado mucho por la violencia, como maltrataba a sus discípulos. Patavi y Joyce digamos que se dedicaba a acariciar en exceso sobre todo a las discípulas, a las discípulas, sí, porque se ve que tenía más dificultad para hacer las posturas y él las ayudaba, y tuvo bastantes problemas con eso, muchas denuncias, gente que quedó traumada, Bikram, lo mismo, está prófugo porque en los Estados Unidos lo persiguen porque tienen muchos juicios por eso mismo, entonces, hay como una especie de, y también en Anusara Yoga, creo que se llama Main, me parece que era el gurú, que es norteamericano, bueno, a él también lo denunciaron discípulas por lo mismo, por abuso, así que hay un choque muy fuerte cuando el yoga entra en Occidente de ese misticismo supuestamente tan blanco porque se quiso emblanquecer, ¿no? se quiso blanquear tan blanco que después, claro, cuando te das cuenta que vos comes, dormís, tenés placeres y gustos, choca bastante, entonces, ¿qué hacemos vos, yo, en una clase? bueno, somos hijos de Krishnamacharya, aunque no nos guste, tomamos mucho de lo que él armó, ahora, ¿qué volcamos dentro? Y bueno, podemos elegir volcar cosas de la línea de Vivekananda, podemos elegir volcar cosas más devocionales tipo Hare Krishna, todo eso puede volcarse porque forma parte de esa corriente hindú y en definitiva forma parte de la corriente espiritual de cualquier religión, entonces, el yoga no es más que una práctica espiritual que busca el yoga, unirse con lo divino, ¿no? Unir lo que estaba separado, es la idea de siempre, en algún momento caímos y vamos a volver a unirnos, entonces, en una clase de yoga vos podés hacer ejercicio físico y nada más, y decir, muchachos, acá nada místico, ni meditación hacemos, casi tipo un pilates y listo, o podés decir, mira, no, vamos a hacer algo muy místico, muy profundo y es similar a ir a la iglesia, entonces, el yoga en occidente es eso, no es ni mejor ni peor, es un producto diferente. Bien, perfecto, muy claro, conciso, rico, como decimos siempre Pablo, con todo esto, bueno, hoy es lo que me dijiste recién, es yoga, es esto, se puede traducir a forma de vida, y bueno, cada escuela, cada linaje, va para cada lado, ¿no? y está ahí en el mercado porque la gente puede elegir. Claro, yo lo comparo, ¿sabés con qué? Vos imagínate el tango, el tango de Argentina, ¿no? Vos tenés el tango antiguo, tipo, no sé, Gardel, o un tango tipo Goyeneche, imagínate que ese tango, viste que tiene mucho éxito en Japón, pero vos te imaginas un japonés, un japonés entendiendo lo que es el adoquín, lo que es, qué sé yo, el conventillo, no, no, son culturas totalmente distintas, pero ellos armaron algo que probablemente no sea lo mismo que en la Argentina, no es ese tango, pero no es válido, seguramente cuando vas tiene coherencia lo que armaron, tiene como toda una especie de actitud, y vos decís, no es la actitud de Buenos Aires, no tiene que ver con el obelisco y la 9 de julio, pero hay otras cosas que sí son válidas, las veo, entonces un hindú, pero el hindú de las montañas, el yogui loco, debería vos o a mí y diría, esto no es tan loco también, o sea, esto no es yoga, pero veo que tiene sustancia de fondo, no es lo mismo, no es lo mismo que nosotros, pero tiene sustancia. Bien, pues como sabes Pablo, me encantó, me encanta escucharte tu sapiencia, tu investigación, y bueno, vamos a, la próxima, ya nos cortan a Instagram, vamos a tocar otro tema, o más de esto, si falta poquito, dos, tres minutos faltan. Me gustaría, me gustaría recomendar un libro que trata este tema que es el de Mark Singleton, que se llama El cuerpo del yoga, yoga body, Mark Singleton, que es muy bueno y desarrolla justamente esto. Y como dijimos al principio, esto que hacemos no es para desacreditar a nadie, sino para ver un poco de historia, conocer más esto que uno hace y bueno, y quererlo más. Sí, sí, sí. Bueno Pablo, segundos nos quedan, ya nos cortan, gracias por estar, gracias por tu tiempo, y bueno, muchas gracias a vos como siempre y muy cómodo estar acá charlando y gracias a todos los que han estado presentes. Gracias, gracias.